Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto entrevistar personalmente desde Buenos Aires al gran investigador periodístico, guionista, realizador y director cinematográfico, Sandro Rojas Filártiga. Buenas tardes Sandro, que gusto hermano tenerte, ¿cómo estás? ¿Qué tal Leandro? Gracias por la convocatoria, gracias por la entrevista. Y un saludo a la audiencia de Suecia y alrededores. Bueno, ahora vamos a ir desarrollando y nos vamos a introducir en todo lo que tiene que ver con la filmografía. Pero yo en el comienzo quiero que nos introduzcas de alguna forma y nos cuentes cómo y cuándo nace esta vocación por el cine, los documentales y también el investigar para propagar verdades ocultas. Sí, poder contar la verdad histórica completa, no la verdad sesgada que muchos han querido imponer durante todos estos años. Yo estudié periodismo, cine, televisión. Sabemos que en Argentina de un laburo no se vive. Así que uno tiene que ampliar el espectro, el panorama. Hace 20 años más o menos abracé cine documental y mi primera película fue relativa a la guerra de Malvinas. Una película que me costó muchísimo hacer. Fuera del micrófono estábamos hablando de lo que cuesta hacer acá todo, ¿no? Sí. Y esta película que la comencé allá por el 2000, el año 2000 a producirla. Finalmente la estrené en el 2008. Ajá. Así que costó muchísimo conseguir los fondos apropiados para terminar el film. Y concluyó siendo un documental largo, documental de más de dos horas. Que hoy por hoy, al día, en la actualidad siguen exhibiendo en muchos institutos militares, academias del ejército, de hecho este año estoy invitado ya a varios sitios para exhibir la película acompañado de una charla, ¿no? Así que de hace casi 20 años estoy en el cine documental. Tengo cuatro películas, una quinta en marcha. Y bueno, esa es un poquito la génesis de mi trabajo. Bueno, ahora Sandro, yo voy a citar lo de la filmografía. Y vamos de uno a uno, sí, ilustrando y nos metemos de lleno, ¿no? A ver, Malvinas, hablábamos recién, Malvinas aún esperan. Yo quiero decir, antes de que reflexiones un poco sobre este documental, que me gustó mucho ver al almirante Carlos Busser, que en alguna ocasión lo hemos reconocido también con aquella operación Operativo Rosario, pero es memorable, ¿no? Dedicado a los que luchan con valor y heroísmo, luchando en la guerra de Malvinas por nuestra soberanía nacional. Malvinas aún espera. Y esa frase, te voy a ser totalmente honesta, al principio me hacía ruido, pero yo quería dejar algo que deja abierto un puente para seguir sintiendo, pensando y luchando por Malvinas. ¿Quién se espera? Me han preguntado muchas veces, todos esperamos. Los héroes que allí descansan, los veteranos de guerra que combatieron con honor, los familiares que entregaron sus hijos, sus seres queridos a la patria, la sociedad toda, Malvinas creo que es la única causa, la única, y me animo a afirmarlo, la única causa nacional y popular que nos une a todos. Hoy por hoy casi no tiene teos la causa de Malvinas. Hace muchos años me tocó estar en un Boca River, y era muy fuerte ver las dos hinchadas gritando por Malvinas en el Monumental. Muy fuerte. Ahí me di cuenta, ese año me di cuenta, ya por el año 2006 sería, que Malvinas es algo inquebrantable. Que agradezco que el espectro político no lo haya tomado como propia, porque si no me hubiese destruido, como todo lo que toca la política. Así que la causa Malvinas quedó sanita por el momento. Y sí, la desmalvinización brutal que al día de hoy seguimos padeciendo, la vamos desarmando día a día contando lo que sucedió en la guerra. Muchas veces me han preguntado por qué no cuento las miserias. Porque sería una obviedad, la guerra es miserable siempre, es triste, es trágica, no hay nada bueno, pero los países se montaron sobre guerras y son fruto de guerras. Es decir, que ante un hecho trágico como es una guerra, de hecho el coronel Quevedo lo dice en mi película, ah, la guerra es lindo, contamos los hechos de valor y de lo mismo. El 95% de la prensa argentina en un principio contó lo malo que eran los oficiales y los suboficiales. Y yo, Leandro, te puedo afirmar y te puedo presentar infinidad de relaciones de soldados con oficiales y suboficiales, hermanos de guerra. Así que esas falacias, yo no me engancho con esas falacias, que han habido excesos y en una guerra en un partido de fútbol. Así que hechos malos han habido, han habido seguro, Malvinas. Antes hablábamos fuera de micrófono del esfuerzo que cuesta en Argentina todo, desde lo periodístico, etc. Y hemos visto en los últimos años, más aún con el gobierno kirchnerista, que se premiaba con subsidios de los impuestos de la gente por parte de los políticos para films que dejaban mucho que desear. ¿Alguna vez te han apoyado, te han subvencionado del Inca, te dijeron acá estamos o nunca tocaron el timbre? La pregunta es del millón. Y con Malvinas una espera me dijeron que no la podían aprobar porque había muchos militares. Ah, qué vergüenza. Sí, me parecía hasta una estupidez grande porque en la guerra hubo militares, no era un mundial de fútbol. Y paradójicamente en el gobierno de Cambiemos, un rótulo que nace honor, que no cambió nada, días atrás, o semanas atrás me han bochado por segunda vez una película mía, mi quinto documental, aduciendo estupideces, como que las cámaras que había presentado no eran las atinadas, o como, y es algo hasta ridículo. Decían que voy a usar mucho material de archivo, y digo voy a usar porque la voy a hacer la película, y yo había pasado un presupuesto, en el ítem material de archivo había pasado unos costos bajos. Entonces decían que no se condesía, que era bajo, raro. Lo que se olvidó de leer es que ese material de archivo me pertenece, es propio, y no cometí la indecencia de facturarlo. Lo puse como, si es mío, ¿por qué lo voy a facturar? Sería robarle plata al Inca, al Estado, pero bueno, evidentemente alguna vez el Estado, el Inca, o que organismos sean, parece que les gusta sonar robados, o que gente por ahí con no muchos escrupulos se presentan a pedir dinero. En mi caso no es así, y la voy a hacer a pesar de muchos o de todos. Voy a hacer la película sobre el presidente Rosario. Qué bueno. Bueno, Sandro, a ver, continuamos con la filmografía, El Honor y la Gloria. El Honor y la Gloria es producto de Malvinas, Zona Esperan. Con Malvinas, Zona Esperan, giré por el país durante cinco años. He ido a casi todas las provincias, y en cada provincia, muchas ciudades, localidades, pueblos, escuelas, universidades. Realmente fue una película que al día de hoy se sigue marchando. Y sucedía algo bastante particular cuando terminaba la película. Los veteranos de guerra, los que habían combatido en Malvinas, se acercaban emocionados, les gustaba esa película porque de alguna forma malvinizaba, contaba cómo habían luchado ellos con el honor con el que habían luchado. En ningún momento, y esto es muy importante decirlo, en ningún momento los mencioné como los chicos de la guerra, un rótulo que aunque parezca increíble, llevó al suicidio a muchos soldados. El menosprecio, el ninguneo de la sociedad en los primeros años fue terrible. Y cuando veían esa película, Malvinas, Zona Esperan, me decían que tenía que hacer una segunda parte, que para eso era mucho más dura y más cruenta, que era la posguerra de Malvinas. Entonces comencé a producir el honor y la gloria, que habla justamente, comienza el 14 de junio del 82 y viene hasta nuestros días. Esa película es muy dura porque habla, los veteranos en Malvinas, Zona Esperan logré que se abrieran, pero el honor y la gloria fue algo de desnudez del alma. Es muy triste y también ha circulado bastante, en menor medida que el honor y la gloria, porque ya para ese momento ya estaba haciendo o produciendo Los Valientes de Formosa, que era la tercera película. Sí. Cuando hablabas justamente del honor y la gloria y también del post Malvinas, recordaba a alguien que estuvo y está muy cerca siempre de los veteranos el padre José Vicente Martínez Torrens, que es bueno destacar lo que hemos tenido en varias oportunidades. Bueno, ahora vamos a detenernos en Prisioneros del Silencio, la fuerza de los dignos y contextualizar también un poquito antes la realidad que vive desde hace tiempo Argentina en virtud de lo que aconteció en los años 70 y también de juicios actuales con aberraciones jurídicas, de distorsiones históricas, un tema que tiene vigencia constante. Vamos entonces con la fuerza de los dignos Prisioneros del Silencio. Ese corto, porque es un cortometraje, dura creo que 20 minutos, si no recuerdo mal, se generó a instancias de una querida amiga, hija de un preso político y veterano de Malvinas, Fernanda Mejías, con Fernanda nos somos amigos hace muchos años, y ella me propuso, quería hacer algo impotente, porque vive en La Rioja, siente siempre lejos de todas las decisiones, de toda la actividad, y surgió esta idea de hacer un corto absolutamente sin dinero, por eso aprovecho, ya lo he dicho en su momento, pero aprovecho para agradecerle al aire a Juan Manuel Soge Pinto por ceder las horas de edición, y los videos que se ven ahí fueron hechos por ellos mismos, por los mismos familiares de presos políticos, se han grabado con sus celulares, y luego los recibí todos, los llevé a la edición de Juan Manuel y ahí editamos un video, la música la tenía, el tema incidental que ilustra lo de Prisioneros del Silencio, me había quedado de alguna película, creo que era de lo ni la gloria, así que hubo cero costo, cero costo, y ha tenido muchas visitas en Youtube, así que... Se escala muy profundo, es muy duro, y es muy duro, porque hablan los mismos familiares de presos políticos, que hoy por hoy están negados, acá no existen presos políticos, o presos políticos parece que es Milagro Sala, en realidad fue un delincuente, un comprobado, pero bueno, eso es para otro tema. Para otro tema, igual que las indemnizaciones millonarias, que históricamente han recibido familiares de guerrilleros, eso también es otro tema. Y justo por donde lo mires, que indemnicen a personas que han intentado quebrar el orden constitucional, y a personas, soldados, y a los de Formosa en este caso, a los soldados formoseños, que defendieron la patria, defendieron las instituciones democráticas, en octubre del 75, gobierno de Isabel Perón, vio el video del general Perón, que a esto, hay que aclararlo, y la gente lo tiene que saber, seguramente muchos lo sabrán, el general Perón, en el año 73, había ganado con el 63% de los votos, gobierno más que legítimo, si los hay, o si los hubo, entonces, querer quebrar el orden constitucional, de un gobierno tan popular, bueno, errado por donde lo miremos, pero bueno, hubo una moda, una moda, una modita, e intento ser peyorativo, no hasta porque es así, quiero ser peyorativo, una modita, de imponer a esta gente, que asesinó, secuestró, torturó a ciudadanos, de convertirlos en jóvenes hidalistas, en heros de la patria, en toda esa tontera, que muchos han enganchado, sobre todo, en los medios masivos de comunicación. Y organizaciones guerrilleras, que recibieron adoctrinamiento, y financiación también de Cuba, y de la Unión Soviética, en ese momento. Y de Checoslovenca también. Muy bien. Son temas extremadamente largos, espinosos, que en otro programa, creo que nos quedarían 5 horas, para hablar de este tema puntual, porque es muy doloroso, muy triste, muy injusto, hay muchos presos políticos, que han muerto. Y mucha verdad oculta, por eso cuando uno empieza, por lo menos a través de la más media. Es como que no tiene onda, y perdón por los términos argentinos que estoy usando, no, no, no. Es como que no tiene onda, no está bien visto hablar de ciertas cosas. Es mejor, está más valorado hablar de luchadores sociales, con claridad de forma de asesinos a sueldo. Claro. Pero bueno. Bueno, estamos hablando, entonces, de los valientes de Formosa. Ellos lucharon por su honor, y no se rindieron. Por ahí es bueno destacar también, a el joven soldado héroe, Hermindo Luna, ¿no? Está Jovina, la hermana. La hermana Jovina Luna, Sí, que está con un proyecto también. Bueno, ya cuando están los proyectos, y el reclamo de justicia, y vemos lo que hacen siempre los políticos, ¿no? Esto es muy repetitivo, desgraciada, y lamentablemente, ¿no? Y decías, 5 de octubre, los héroes de 5 de octubre, se cumplieron 43 años, la espera es por justicia, ataque de la guerrilla Montoneros, al regimiento de infantería de Monte 29, Formosa. Y lo situábamos en el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Fruto de ese ataque, al otro día, el presidente provisional del Senado, Luder, decreta que las Fuerzas Armadas aniquilen a la subversión, a la subversión en los montes tucumanos, sobre todo, firmado por todos los ministros. Es un documento que tengo en mi poder. Sí, sí. Así que quien me venga a decir que eso fue una trasnochada, está aterrado, y le conviene que sea mentira, porque se le cae su versito. Formosa, esta película, la abracé de una forma muy particular. Mi primera invitación, cuando estrené Malvinas en Ciudad de Espera, en el 2008, fue a los dos o tres meses, a la ciudad de Formosa. Llegué a la ciudad, estaba organizado para presentarla ahí en el auditorio de gendarmería, y a esa proyección fueron soldados formoseños. La curiosidad. Al final de la película, siempre, generalmente, nos invitan a cenar, comemos algo, y se me sentó al lado mío un combatiente formoseño y me contó la historia. Yo la había leído, la tenía por arriba, obviamente, no la tenía en boca de su protagonista. Y ese día, en julio del 2008, le prometí que íbamos a hacer un documental. Muy entusiasmado, Ricardo Valés, hoy íntimo amigo. Así que, finalmente, en noviembre del 2013, la pude estrenar a nivel nacional en el cine Italia, en la ciudad de Formosa, según el secretario de Cultura. La provincia kirchnerista, parece, apoyó fuertemente la película, fuertemente, no económicamente, sino con difusión, cedernos del teatro más grande, abriendo los medios de comunicación. En Formosa, mira, y te voy a contar una infidencia, que eso que se conoce de Vox Populi, cuando asumió Néstor Kirchner, el primero que le apoyó fue Gilding Frank. Cuando Néstor Kirchner va a Formosa, le pide a Gilding Frank una cosa, que baje el acto de Formosa, que baje el acto de Formosa. Y Gildo, me lo contaron sus cercanos, a Gildo y Frank, bajé el acto de Formosa, porque era contra sus intereses. Y Gildo le dice, pedime cualquier cosa, menos que baje el acto de Formosa, con eso no me jodas. Conclusión, al día de hoy, y desde ese momento, hasta el día de todos los años, el regimiento, quien encabeza el acto, es el gobernador de Gilding Frank. Es decir, podemos tener muchas contras, idas y vueltas, pero si el gobernador de la provincia encabeza el acto, evocando a los héroes que cayeron ese día, ¿no? Claro, se puede hablar, cuando se analizó, y se vieron causas que tienen que ver con lo político, o con la corrupción, pero indudablemente, en ese aspecto puntual, es digno de destacar, porque por lo menos, tomó la decisión, y no se dejó... Tuvo el coraje de imponerse a su jefe político en ese momento, que era pesadito el señor Néstor, y se impuso y ganó de alguna forma, ¿no? Porque Formosa fue una provincia muy favorecida durante el quitarismo, quiere decir que eso no le quitó nada, y quedó la... quedó el... La base, digamos, para que se corte. La base, claro, y por supuesto, él obliga, digamos, o invita a todo su ministro, está todo su gabinete completo, no es un acto que va y lo toma como compromiso, le está, ve el desfile, o sea, es un acto que está una hora y pico, realmente los políticos están 15 minutos y rajan. En este caso, está presente y hace honor, hace honor, y te juego de palabra, al honor de los soldados que dieron su vida por la patria y por Formosa, ¿no? Qué bueno, no, porque a veces puede haber presión del pueblo, pero eso no quiere decir que los políticos lo tomen en cuenta, ¿no? No, no, no. Así que en este caso sí... No, del pueblo, no sé si esa es la presión que me refería. Formosa, creo que no podrías en ningún, en ninguna esquina de Formosa insinuar algo malo sobre el 5 de octubre, porque donde te encuentres, donde te pares, donde te pongas a hablar con alguien, siempre te... con una cierta edad, con una edad como la mía, te dicen cómo quedaron congelados en ese momento. Todos se acuerdan lo que estaban haciendo a las 4 de la tarde del domingo 5 de octubre. Chicos de 5 años que hoy tienen casi 50, y dicen, yo ese día estaba jugando a la pelota, ese día estaba yendo al cine, ese día estaba en la casa de mi tía, la gente grande te dice, me estaba yendo a ver a mi mamá. Todos los que te pueden referir al 5 de octubre te encuentran exactamente, todos se acuerdan. Nunca, mirá que he ido a Formosa más de 40 veces. Nunca nadie te puede decir, te va a decir, no, yo no me acuerdo ese día. ¿Qué pasó? Si vivía, obviamente, para que chicos, ha pasado algo interesante luego de la película. Yo tengo una condición cada vez que hago un documental que es una versión reducida, mis películas son largometrajes, o una versión reducida de unos 30, 40 minutos para ir a colegios y poder dar charlas. La película de Formosa ha ido, ha caminado por toda la provincia. Y hoy por hoy chicos secundarios, o de 20 años o menos, conocen el tema Formosa. Porque los medios se abrieron también, eso es algo lindo. Lo único que falta, que es por lo que estamos luchando, que el diputado Brusseli en su momento inició una lucha, con la cual fue traicionado por diputados peronistas, Púnkel y Carlotto, precisamente. Bueno, los dos con sus antecedentes. Sí, bueno. Pero lo único que falta es la indemnización o el reconocimiento que se merecen estos soldados por haber salido la patria. Bueno, muy bien. Y con apoyo del Centro de Estudios en Historia Política y Derechos Humanos de Salta fue la escuelita de... De Manchalá. De Manchalá. Bueno, 13 soldados, 100 guerrilleros y un combate que cambió la historia argentina. Y de vuelta tengo que decir que la verdad que es emocionante contemplar esas imágenes y, bueno, escuchar realmente. Ahora sí. A ver, contame. Bueno, el Centro de Estudios de Salta me convocó luego de ver Formosa. Quería hacer algo similar y trabajamos durante un año y medio y finalmente el 29 de mayo... 28 de mayo, perdón. 28 de mayo del año 2015 a los... Exactamente a los... A los 40 años del combate. Exactamente mientras se desarrollaba el combate estamos estrenando también a Salas Llenas gracias a Dios la escuelita de Manchalá. Así que fue... La verdad fue el proyecto que menos costó por suerte porque muchos se pusieron al hombro el conseguir los fondos y, bueno, se pudo hacer casi en tiempo y forma. La idea era terminarla en noviembre y finalmente la terminamos en mayo. Esa película en producción y realización y edición demoró un año y dos meses que es poquísimo para un film, ¿no sabés? Y es una película que también está... ha sido muy bien recibida por la crítica. Los Valientes Formosa te hago un paréntesis acá porque es interesante aparece en un libro como los 40 documentales imprescindibles para conocer la historia argentina. Para mí fue un orgullo enorme y es un libro que escribió el periodista Gustavo Noriega. Me parece que cuando los documentales llegan a determinados lugares contribuyen a algo. Muchas veces me han preguntado por qué no hago ficción porque siento que no podría ser más que una contribución artística y yo hoy por hoy tengo ganas de contribuir de otra forma que es que algo cambie. Ir con mis películas a los colegios y ver a los chicos de frente mientras ven lo que se refleja la emoción, la empatía, la curiosidad, eso me paga el sacrificio que fue grande, ¿no? Porque te imaginas que en momentos del kirchnerismo estas películas eran imposibles de hacer. Han recibido amenazas, aprietes, censura, pero se pudo hacer, se pudo hacer y sigo luchando con eso. Y además lo que tiene los filmicos que realmente trasciende el tiempo, ¿no? Eso sí es magnífico, ¿no? Y uno siente, y esto va a hablar ya del ego personal, y siente que uno deja algo. Las películas van a resender, un infinito. Y las películas mientras se preserven se van a ver de acá a 100 años quizás. Entonces, eso también motiva, pero a mí me dejó Malvinas y estas películas Formosa y Manchada me dejaron muchos amigos. Yo pensé que después de los 40 no podía ser amigos y es mentira. Se puede hacer amigos. Yo no, yo creía que los amigos eran de la primaria, de la primera adolescencia y he hecho amigos entrañables en nuestros últimos 10 o 15 años que son casualmente los que están presentes, ¿no? Con los amigos de uno de los 10 años, 12, se ve más esporádicamente. Pero, la verdad que te identifica por todos lados. Yo sí, esto lo hablamos fuera del micrófono, el esfuerzo es grande, uno deja muchas cosas, yo dejé familia, los viajes de gira son interminables muchas veces porque abrucho Salta, Jujuy, Tucumán y estoy dos semanas afuera. Pero creo que mi mujer me banca como pocas, eso es bueno. ahí merece un reconocimiento también. Merece un reconocimiento porque es difícil la ausencia de ambos, ¿no? Porque nos extrañamos mutuamente y... ¿Cómo es el nombre? Bárbara, Barbie, que está esperando nuestro segundo hijo en pareja, es mi tercer hijo y estoy feliz por eso. Tal vez quizá ahora sea el momento de estar un poco con ellos, de velar un poco con ellos y quizá trabajar menos, seguir trabajando, porque estoy ahora con un libro, pero trabajar un poquito, estar un poco más con mi familia que la dejé muy, muy, muy abandonada durante mucho tiempo por perseguir estas cosas de las cuales creo muchísimo. Pero la familia también es importante, ¿no? Claro. Bueno, yo felicitarte desde luego por la entrega, por lo hecho y ahora que nos cuentes un poco de lo que se viene, hablabas de un libro, ¿qué nos podés adelantar? Algo aunque sea. No, eso es público, te voy a quedar lo público porque hay cosas que están en proyecto. Tengo Operación Rosario que es la película que el Inca me vetó por esas tonteras que te conté. De adentro me dijeron off the record, no lo puedo comprobar, que era una cuestión ideológica. La gente, viste que uno tiene siempre buena onda, me insistió para que pongas recursos, lo hice pero me lo bocharon y me dijeron que era ideológico. Claro, ahí aparece Busa, Seineldín y no son muy queridos por algunos aspectos políticos. Sin embargo, hay otros personajes que han sido realmente malvados, siniestros para la historia argentina a los que se les ha dado financiación por el lado de reivindicar actos guerrilleros y todo eso. es el ícono. Ahí está. Y bueno, entonces, realmente, lo heroico del coronel Seineldín en Malvinas es indiscutible. Muchas veces la gente desde la ingenuidad se deja llevar por algunas imágenes románticas. Yo los invito a los oyentes a que investiguen un poco quién era el Che Guevara, pero no hay que investigar profundamente, solo leer sus obras. Un tipo que despreciaba a los homosexuales, que era racista, decía que no toleraba el olor de los negros, no podía viajar en tren porque el olor de los negros despreciaba a su mujer, a su pareja, porque la veía a Indiada, un tipo que fusiló sin miramientos, a quien pensaba diferente, mujer, eso, o sea, me parece que el Che Guevara está bien vendido porque algún fotógrafo iluminado le sacó una gran foto, pero los invito a leer, y yo invito a leer también a Seineldín. Seineldín, si está escuchando algún argentino que conozca de política, era un peronista de pura cepa. De hecho, en su lecho de muerte, Perón, y eso lo tengo en mi posesión, como documento, lo nombra presidente honorario del Consejo Superior Peronista, y Seineldín lo agradece. Así que la historia está mal contada, creo que tendenciosamente e interesadamente. Habría que investigar, porque cuando uno habla de historia y el otro no concuerda mucho, enseguida sale, lejos del debate interesante, sale la ofensa, la puteada, la descalificación. Y es bueno decirlo, y a esto volvemos muchas veces en los reportajes, lamentablemente, pero hay cierto matrimonio entre liberalismo, nuevo orden mundial, y cierto izquierdismo, que algunos los bautizan como progresismo, que el progresismo no tiene nada. Esa es una palabra contradictoria, uno el progresismo imagina progreso, pero que un progresismo en un gobierno progresista como el de Maduro, vea que lo único que se hizo en Venezuela fue involucionar, por lo menos es triste. Y además gobierno rico, pueblo pobre, ¿no? Ya eso es una cosa... No, solo miraba a sus líderes que son multimillonarios, pero los fanáticos, babeantes, como digo, como lo menciono, defienden todo, defienden todo, defienden todo, y no les importa si el tipo es multimillonario porque el pueblo se muere de hambre. Lo que sí me llama mucho la atención, desde siempre, y hoy por ahí está en las redes sociales un poquito, ¿por qué la gente, el argentino, que reivindica tanto los gobiernos de Venezuela, de Cuba, ¿por qué no se van a vivir allá? Levantan la banderita del progresismo, pero quieren vivir de las bondades del capitalismo. Sí, parte de una hipocresía, ¿no? Parte entera, yo lo digo. Entera, entera, sí, sí, sí. Bueno, quiero coronar, estimado, Sandro, con tu saludo, mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Bueno, primero te agradezco a vos, hemos charlado un par de veces antes de conocernos hoy, y realmente es un privilegio, un placer que estas historias argentinas, latinoamericanas, se conozcan en todo el mundo, en este caso en Estocolmo, en Suecia, particularmente, un país que en su momento le abrió la puerta de los argentinos, así que hay mucho, hay colonia argentina, e inclusive yo veo programas de TV hoy por hoy diferentes, que no son políticos, de cocina, de lo que sea, y siempre que pasan por Estocolmo, por Suecia, muestran esa colonia inmensa de argentinos. Un saludo a ustedes, a ustedes argentinos, a ustedes latinoamericanos, que realmente son hermanos, en la guerra de Malvinas los tuvimos muy cerca, a Perú, a Venezuela, a Uruguay, y paro ahí, para no hacer lío, pero el placer y a partir de ahora a disposición de Leandro y de todos ustedes para lo que requieran, así que es un enorme gusto y un saludo enorme a todos los, la gente de Estocolmo y alrededores, como dije antes. Bueno, muchas gracias por estar en la tertulia de Estocolmo, lo mejor hasta cada momento. Gracias Leandro, un abrazo a todos.